Posteriormente, la campaña de difusión del Partido Justicialista. La charla es el señor Evita. Procedencia popular y por condición personal y apasionada solidaridad y gratitud a mi pueblo, vinculado y actuante a través del renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora de su jefe, el general Perú. El capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Mis queridos examizados, uniéndonos al líder y conductor, reafirmamos que en la nueva Argentina ya no hay lugar para justicia social ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir. El capitalismo foráneo, el capitalismo foráneo y sus sirvientes oligárquicos y entreguistas han podido comprobar que no hay fuerza capaz de doblegar a un pueblo que tiene conciencia de sus derechos. Los trabajadores, los que ellos olvidaron a los niños y los ancianos y los que ellos relegaron a un segundo plazo a la mujer, que hayan dictado al pueblo argentino. A eso les duele que Basterón, en lugar de dedicarse a fiestas oligárquicas, ha dedicado a la fóra, a la norma de cirugía, a mitigar dolores y respuestas. Los que saben vivir, que antes del que vio al Perón, que viene el maestro de la virtud, que fue el maestro de los que lo aceptó al Vente, y saben que la humanidad sí. Mi gloria es la bandera de mi pueblo, y aunque dígan el camino a tirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera de... ¡Gracias!